Hola Toño y amigos de Mexicanos por España, en este capítulo de Fronteras de lo Insólito vamos a hablar sobre el ufólogo y científico norteamericano James McDonnell, quien realizó una importante labor en el ámbito de los objetos volantes no identificados y para recordar su figura, ya que hoy se cumplen 50 años de su fallecimiento, vamos a adentrarnos en parte de su biografía. En 1954, mientras conducía su vehículo a través del desierto, este profesor titular de física de la Universidad de Arizona en Tucson observó un extraño objeto en el cielo que rompería totalmente sus esquemas científicos. Esta circunstancia propició su interés en el estudio de los no identificados, lo que le llevó tiempo después a meterse de lleno en esta materia a través del análisis de informes de avistamientos y su incorporación al NICAP, el grupo más importante del fenómeno ovni en los Estados Unidos en aquella época. Gracias a su formación en física atmosférica, pudo examinar con mayor rigor y objetividad los casos y desde ese rigor y dada la importancia que observó que tenía los ovnis, el 5 de octubre de 1966, McDonald impartió un discurso ante la Sociedad Meteorológica Americana con sede en Washington sobre los ovnis. A partir de entonces dedicó gran parte de su vida a persuadir a periodistas, políticos y demás científicos de que los ovnis eran el mayor problema científico de nuestro tiempo. De hecho, llegó a escribir a la oficina de la Fuerza Aérea dedicada a la investigación científica para que cambiara su perspectiva sobre dicho fenómeno, presionando a las autoridades para que se creara el Comité Condon, un grupo de personas que se encargarían del estudio serio y objetivo de aquella fenomenología. Sin embargo, una vez establecido el grupo, Edward Condon, el presidente del comité, dio por hecho que todos los casos tenían una explicación convencional, llegando incluso a ridiculizarlos. McDonald, entonces, dejó el comité y tuvo que sufrir una campaña de descrédito por su defensa de los objetos volantes no identificados, que coincidió con un desgastante divorcio. A partir de aquí, la vida de McDonald dio un giro radical, pues dicen que esta situación personal y profesional le llevó a suicidarse. Surgieron distintas hipótesis sobre su muerte, algunas vinculadas al fenómeno ovni, ámbito desde el que se barajan circunstancias poco convencionales. El escritor Rubén Castro en su obra OVNIs, Secretos que matan, asegura que políticos, científicos, militares y civiles involucrados en sucesos con discos voladores han fallecido o desaparecido bajo misteriosas circunstancias. Sin embargo, para otros, el motivo del suicidio de James McDonald pudo deberse exclusivamente a circunstancias personales. Sea como fuere, desde Paradigmas 21, el blog del que somos autores, el investigador Moisés Garrido y yo, queremos rendirle un homenaje al ufólogo James McDonald. Por ello, hemos realizado un dossier con textos de su autoría, datos biográficos, entrevistas y otros documentos que conservamos en nuestros archivos y que los compartimos a través de este dossier, ya disponible en nuestro blog Paradigmas 21. Me llamo Claudia Madrimoctezuma, soy periodista y les invito a escuchar próximas entregas de Fronteras de lo Insólito, una sección sobre ufología, parapsicología, tecnología y otros asuntos fronterizos del conocimiento. También pueden visitar Biblioteca de lo Insólito y Fonoteca de lo Insólito, nuestros sendos canales en YouTube y en iVoox que hemos creado el investigador y escritor Moisés Garrido y yo, donde compartimos contenido sobre estas temáticas.